Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Pobladores hablan sobre los desafíos Que tiene enfrente al proceso electoral de 2021 Detalles en el siguiente reporte de Radio Camuapa Es posible que los nicaragüenses Enfrenten en el 2021 Un proceso electoral En medio de un ambiente adverso Las señales del gobierno Permiten anticipar un ambiente Con mayores limitaciones De los derechos ciudadanos Pero hay desafíos Que deben atenderse con prontitud El pueblo de Nicaragua Tenemos que prepararnos Cedulándonos Y luego de cedularnos Tratar de que la cédula sea gratis Que no nos estén cobrando los 300 córdobas Que ellos siempre lo han hecho Porque sabemos que ese es un robo Que le están haciendo al pueblo nicaragüense Todo país que usted vaya Siempre la cédula es gratis Y de esta manera Pues la cedulación es muy importante Porque a través de allí Nosotros vamos a saber La cantidad de votantes Que van a haber Para las próximas elecciones electorales El profesor Mauricio Calero Fue despedido en el contexto del 2018 Por parte del Ministerio de Educación Pero insiste en la necesidad De una unidad Ante un proceso electoral Es estar aliado, ¿verdad? Generalmente todos los partidos Y la coalición Y la alianza Estar en un mismo En un mismo rol Que todos cumplan, ¿verdad? Porque así Cada uno de ellos maneja la situación Y así de esa manera Pues ver Cómo Cómo se puede desarrollar Un proceso electoral más al futuro El tema de la cédula de identidad Es una preocupación constante Entre las personas consultadas Sobre los principales desafíos Que tiene la población nicaragüense El primer desafío sería Para la población nacional nicaragüense La preparación de su documento Que es la cédula de identidad Para poder hacer un derecho al voto Para un nuevo gobierno Lo mismo piensa la juventud Integrada en los sectores de oposición Al hablar sobre la necesidad de trabajar El tema de la cédula de identidad Y la unidad Lo principal Vemos que Como desafío Es de que El pueblo nicaragüense Se una En una sola voz El llamado, ¿verdad? Que sea realizado Para Conformar una sola coalición Un solo movimiento Grupo Espacio Como se le quiera llamar Pero que sea unido Como nicaragüense Y cuando te hablo de nicaragüense No solo te hablo al opositor Le hago referencia también A aquellos trabajadores del estado Aquellos que no se han decidido Aquellas personas que De una u otra manera Se han sentido Se han sentido Indiferentes Ante las situaciones Que este gobierno O este régimen Ha realizado Pero de que no han tomado Una decisión El pueblo nicaragüense Pues como tal Tiene que buscar Una unificación En todos los territorios Para poder Realizar Un cambio total Que ese cambio Sea para beneficio De todo y cada uno De las personas Que están en el país Y también A las personas Que se encuentran En el exilio Desde Camoapa Para Voces en Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeira En Estelí Han disminuido Los casos de COVID-19 Sin embargo El médico alerta Un relajamiento De los jóvenes Así lo vemos En el siguiente reporte De Roberto Mora No hay que confiarse Por el bajo nivel De afectación Del COVID-19 En Estelí En los últimos meses La afectación Del COVID-19 Se ha mantenido En niveles bajos Y últimamente La hospitalización Se encuentra Niveles mínimos Pero los especialistas Advierten Que el peligro No ha terminado La doctora Carmen Suazo Especialista en diabetes Informó Que durante el mes De septiembre Atendió a 30 pacientes Con síntomas Del COVID-19 En su consultorio privado De esta ciudad Y de esos pacientes Fallecieron dos Yo veo Yo veo que la pandemia Sigue Sigue No en un pico alto Porque yo estoy viendo Pues que no es comparada Al resto de meses Pero sí Lo creemos Que está En una fase activa No pico alto Por su parte El doctor Ignacio Rosales Director De la clínica Médica previsional San Juan de Dios De Estelí Informó A un medio local Que siguen Atendiendo casos Del COVID-19 Nosotros estamos Ahorita Atendiendo En el transcurso Del día Entre 20 y 30 Casos de respiratorios Pero estamos hablando Que la capacidad De la clínica Es de atender De 5 a 10 Pacientes por hora Por lo cual Uno puede ver Las salas Bastante despejadas Las puede ver Sin aglomeraciones Como tuvimos En cierto tiempo Y esto También nos ayuda A Una fuente Extraoficial Del hospital público Indican que Esta semana Se han mantenido Solo dos personas Ingresadas Una de ellas En estado crítico Mientras en la clínica Previsional También son ingresadas Al menos dos personas Por semana Sin embargo Llama la atención De que principalmente Los jóvenes Están relajándose Demasiado Esto ha provocado En algunos segmentos Sobre todo En los jóvenes Como una especie De frescura O sea Hemos visto Últimamente A través de las noticias Que ya los muchachos Ya andan Relajados En los bares Es cierto Que hay que disfrutar Pero siempre Estos sitios Estos lugares Deben de garantizar El distanciamiento Deben de garantizar Las normas De higiene Las desinfecciones Las fumigaciones Etcétera Para que Este virus No volvamos a caer En una ola Como la que tuvimos En junio O julio Desde este Le informó Para Voces en Libertad Roberto Mora Mujer de 32 años Es asesinada En Matagalpa Este domingo Así lo vemos En el siguiente reporte De Sandra Martínez Mucho dolor Mucho dolor E indignación Continúan dejando Las muertes De mujeres En este país Donde el más reciente Caso sucedió Este domingo En Matagalpa Al privar de la vida A una joven De 32 años De edad En el barrio 25 de abril Familiares y amigos Hoy piden justicia Que se pida justicia Para el que fue Y hasta Todo lo que yo puedo decir Porque muchos asesinatos Con las mujeres No se puede estar Armando todo Dios sabrá Como dice Poner justicia Sobre de esto Nos dejen lutados Y deja unos hijos Dos hijos Ella es un chiquito De dos maños Que está de acá De pecho Y la grandecita La otra niña Muchos femicides De las mujeres Exactamente Estamos corriendo peligro Según familiares De la víctima La joven Había salido Desde temprano Y cuando regresaba A su casa Fue que sucedió El lamentable hecho Supuestamente Ella venía Dicen La venían siguiendo Venía corriendo Y pegó los gritos Ahí abajo Pidiendo auxilio Pero cuando la gente De abajo salió Dicen que Que vieron A alguien Corriéndose Para abajo Para el otro lado ¿Venía ella Con el esposo En ese momento? Parece que venía sola Ella venía sola ¿Y cómo? ¿Y él llegó al lugar? ¿Venía detrás de ella? ¿Qué sabe? Eso sí, no sé Cuando yo ya bajé Ahí Cuando estaba la ambulancia Él ya estaba ahí Estaba montándola En la ambulancia Pero no sé Si él venía con ella Exactamente Según investigaciones policiales Se determinó horas más tarde Como principal sospechoso De este femicidio A Ilmer Arceda A quien supuestamente Se encontraba Bajo los efectos Del alcohol Y discutió Con la joven Y luego la atacó Con una arma Blanca Encontrándole a sí mismo En su ropa Manchas de sangre Siendo remitido A la orden De las autoridades Competentes Y es que organismos Defensores de los derechos Hacia la mujer Han alertado Sobre la ola De femicidios Que se han registrado En diferentes puntos Del país Denunciando a sí mismo Al gobierno Por no contar Con un programa De prevención Integral Para prevenir Y detener La violencia De género Para Voces en Libertad Sandra Martínez La situación De Nicaragua Podría ser uno De los temas Que tocará La Asamblea General De la OEA Que inicia mañana Detalles en el siguiente Reporte de Confidencial 70 votos a favor 17 votos en contra 4 abstenciones 0 presente Se aprueba En lo general La ley de regulación De los agentes extranjeros La mayoría orteguista En la Asamblea Nacional Aprobó la ley de regulación De agentes extranjeros Que divide a los nicaragüenses En dos categorías De ciudadanos Los verdaderos Y los agentes extranjeros A quienes amenaza Con la suspensión De sus derechos políticos Y la confiscación De sus bienes La aprobación Se dio pese A las críticas Y advertencias De organismos Internacionales Que exigieron Frenar su ratificación Por considerarla lesiva Contra los derechos Democráticos De los nicaragüenses También se prevé También se prevé Que la aplanadora Oficialista Apruebe la llamada Ley Especial De Ciberdelitos Que establece El delito De información falsa Amenazando Con imponer La censura En internet Y las redes sociales La Asamblea General De la Organización De Estados Americanos Aprovechará Su 50 Período Ordinario De sesiones Para discutir Sobre la crisis Nicaragüense Un borrador De resolución Confirma Que los países Del continente Insistirán En el restablecimiento De las instituciones Democráticas Y el respeto A los derechos Humanos A través De elecciones Libres Y justas Mientras Organizaciones Opositoras Y asociaciones De presos Políticos Han solicitado A la OEA Presionar al régimen Para que libere A los más de 100 Reos de conciencia Que hay en Nicaragua Robos en negocios Incrementan En los últimos días En Chinandega Detalles en el siguiente Reporte De Ricardo Delgado En el departamento De Chinandega Los robos Están a la orden Del día En los últimos días Dos negocios Han sido visitados Por sujetos desconocidos Que operan A plena luz Del día En el barrio San Agustín Hace un mes Se instaló Un negocio De ahí Se llevaron Una cocina De cuatro quemadores Me robaron Una cocina De cuatro quemadores Color plateada La señora Del frente De la barbería Miró Que era Un muchacho Morenito Este Que andaba Una camisa roja Y que paró Un triciclo Y montó La cocina Pero ese Que hace rato Parece que me estaba Bien Y como yo me metía Al baño De seguro Cuando yo me metía Al baño Este Montó la cocina ¿Qué tamaño era la cocina El modelo La marca Bueno La marca Casi Era grande Sí era grande Era una cocina grande De vidrio Con horno Cuatro mil ochocientos Costaba la cocina Sí El barrio Lo están azotando Porque mire La cocina De ahí Se la llevaron Tranquilamente Como Pedro A su casa ¿Y qué sospechan De la misma gente Que anda aquí Son de todos Esos delincuentes Que han salido Eso es la verdad Se la saben Todita Paradito ahí Echándole el ojito Para un triciclo Y chum Adiós Te fui El primero Este barrio Ha sido Azotado De la iglesia Que te asaltan Con un teléfono Aquí nomás Está este joven Que es del barrio Y es periodista Y él bien sabe Todas las cosas El pasado sábado Otro hecho similar Ocurrió En el barrio Guadalupe Esta vez En un negocio De confección De puertas Aluminio y vidrio Del negocio Gersam El ladrón Sustrajo Una puerta de madera Pero este No corrió Con la misma suerte Bueno Lo que pasa Nosotros estábamos Desayunando Y pasó un señor Y nos dijo Se te están llevando Una puerta Entonces Nos que estábamos Desayunando Bueno Mi papá estaba desayunando Y mi mamá Yo estaba saliendo De bañarme Salimos en carrera Yo solo me puse un chor Y cuando salimos Corriendo Al lado Oeste Miramos que El ladrón Estaba montando La puerta Valorada En 5.000 cordos Una puerta De cedro real Estaba montando Un triciclo particular Entonces le decimos Hoy vos ladrón Y que no sé qué Y él dice No Que la puerta De él la había comprado Y sale corriendo En lo que él sale corriendo Yo le hago persecución Y a los 50 metros Le dimos La captura Lo agarramos Y entonces Se amarró Se llamó a la policía Y ya se hizo Se recuperó El material robado ¿Verdad? Y ahorita Se está interponiendo Una denuncia Que la estaba realizando Mi padre El nombre que él nos dio Nos dijo que se llamaba Inmanuel Nos brindó apellido Él dijo que vivía De la pulpería Memo 5 al sur Abajo Las desamarró Y se las llevó Son dos puertas igual Pero se llevó una Se ha desatado La robadera Exactamente Justamente El 30 de septiembre Alrededor de las 11 Y las 12 Del mediodía Me robaron un teléfono A mí Valorado en 300 dólares Uno no está solo Y es demasiado La robadera Que se desata aquí Yo lo turgué A mí me vale larga Yo le dije Que me miraran a la jícara Porque se la voy a ver Porque así A mí me robaron mi brindas ¿Qué lo han robado? O sea Un desastre De la delincuencia Que hay aquí Los echas preso Y a los digitas Ya sale La ciudadanía En el departamento Se encuentra indignada Por el alto índice De robos Que se cometen Aseguran Seguir tomando medidas Y tomar sus propias acciones Al momento de capturar A los delincuentes Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz